En representación del Consejo Coordinador Empresarial de la Paz, Francisco Louvet expresó que desafortunadamente, conforme se mueva la pandemia, se va a mover también la actividad empresarial y que el cambio del semáforo es un retroceso, pero será para el bien del ciudadano. Abundó en que efectos negativos del 2020 aún se esperan en el transcurso de estos meses, pues hay mucha incertidumbre por parte de empresarios, no solo por el tema de COVID-19, sino por el tema económico, por la falta de apoyos y la falta de actividad. Es un retroceso, desafortunadamente a como se mueva la pandemia, pues nos van a mover la actividad empresarial, y pues nos gusta o no es por el bien de los ciudadanos, desafortunadamente ya es tanta la desesperación por salir que ahora estos días de diciembre se desbordaron y pues ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, esa falta de responsabilidad nos va a hacer pagar muy caro el retroceso de todo esto, y pues muchas empresas ya no estarán en condiciones de soportar esto. Señaló que mientras no existe una estrategia o un plan para sacar adelante a las empresas, la situación se va a complicar y los esfuerzos de gobierno, ciudadanos y empresarios deben estar en la misma frecuencia. Dijo comprender la desesperación que se tiene por salir de casa y el desborde que hubo en los días de diciembre, pero que somos hasta cierto punto apáticos con el tema de salud, pues son pocos los que se hacen responsables de ellos mismos y de los demás. Pidió a los ciudadanos que tengan conciencia de que el tema COVID no es para estarlo vacilando, independientemente de que la coordinación de las autoridades sea atinada o no. Nosotros tenemos que hiperventilar espacios y lavarnos las manos 12 veces al día o las que sean necesarias. No todos se lo podemos dejar al sector de salud y no todos se lo podemos dejar al gobierno y no todos se lo podemos dejar a la economía. Tenemos que estar todos unidos, tenemos que cuidarnos unos a otros y tenemos que echarnos la mano unos a otros. Nos tenemos que salvar unos a otros. No podemos ser irresponsables ignorando las instrucciones que nos están dando. Reporto para CPS Noticias, Héctor Romero.